Tiene hoy dos veces Rolling Alchor y un hit por el pitcher, un batazo durísimo que golpeó en un brazo a Ramos Rápido el envío por fuera Los Marlins necesitados de esta victoria para quedarse en el segundo lugar Lo necesitan y necesitan al menos una carrera aquí en el noveno Petira saca un Rolling Alchor, lo va buscando Gal Bifildea, bien el disparo lateral, au de Chor a primera Un partido de Jiki, decidido por detallitos Observen algún día como batea muchísimo por el campo corto de Chavarría La cantidad de Rolling que da Alchor, es algo impresionante, lleven la cuenta algún día sobre eso Y la cantidad de batazos de foul que logra, él logra contactos pero no sólidos muchas veces Batea Suzuki tal como presumíamos, viene de emergente aquí Ichiro Suzuki Al primer lanzamiento le tira a foul la pelota al público Estamos hablando de Ichiro Suzuki, el hombre de los 3034 hits Número 25 en la historia Tratando de llegar a los 3063 de Rob Carieux Lanzamiento le tira, levanta un fly de foul, busca el receptor pero desiste a la pelota, va a entrar en el público Una plaza bien difícil para Los Marlins, este es Citizen Van Park de Philadelphia Aquí grandes duelos, pero la verdad sea dicha, Philadelphia Casi siempre sale por la puerta grande, por lo menos la mayoría de las veces, para no decir casi siempre Le pone el bate nada más, saca un flycito corto al led, viene hacia adelante cómodamente Y la captura, un swing para protegerte nada más Se coloca Philadelphia a un out de la victoria Los Marlins con 9 y 2 más que el equipo de Philadelphia Y sin embargo, una carrera menos La esperanza se llama Dee Gordon El flash viene, va a tirar por quinta vez, tiene de 4-1 Mary preparado ahí en el box Lanzamiento le tira, levanta un fly que está buscando a Jadero Central La pide el Torito, la espera y la captura Al primer picheo, falla en elevado al Jadero Central Es el tercer out del inning, el último del juego Así que tenemos aquí victoria para el equipo de Philadelphia Voy a empezarles a ustedes ahora muchachos para que hagan un comentario final Antes voy... o hagan ustedes el comentario mientras yo busco aquí los numeritos finales del encuentro Adelante, José Luis Nápoles, Ernesto Clavello Bueno, muchísimas gracias Jakey Quintana, efectivamente hemos estado aquí contigo Complementando por supuesto la transmisión, gran esfuerzo en solitario prácticamente desde Philadelphia Con este accidente que ha sufrido nuestro Ophelo Ramírez Y por supuesto, Dios mediante, estaremos mañana contigo en la transmisión ya desde el estadio En Marlins Park, porque Miami viene para enfrentar a los Piratas de Pittsburgh Un equipo que no anda bien en el balance de ganados y perdidos Y aquí tenemos los números del partido La victoria para Philadelphia con marcador de tres carreras por dos Miami con dos carreras, nueve hit y un error Philadelphia con tres carreras, siete hit, cero error Fíjate que Miami incluso conecta a par de hit más Pero Philadelphia hizo esas pequeñas cosas que conducen a la victoria Y me viene a la memoria un capítulo en el cual Miami dejó dos corredores en circulación Sin producir el batazo de fly a los jardines Con hombres en tercera base y menos de dos up Jeremy Helixson, tremendo trabajo en seis capítulos Siete hit permitidos, una carrera fue limpia sin boletos Solamente un ponche ha bajado su promedio de limpias Hasta 1.80 por Miami Volkes que carga con al revés Cinco y dos teres o seis imparables Tres carreras de ellas, dos limpias Cuatro boletos, par de ponches Su promedio de limpias no es bueno, está en 4.44 Como les decía, la victoria para Jeremy Helixson Un hombre que ha sido prácticamente un azote Para el equipo de los Marlins Y la derrota para Edison Volkes Que hoy trabajó mucho mejor Pero no acaba de entrar en ese picheo que todos estamos esperando de él Un juego que se decidió por los pequeños detalles Bien a la memoria ese deslizamiento en el plato Estaremos recreando esas imágenes Hoy en nuestro segmento de los deportes a las seis Por una edición 23 Un placer Ernesto haber estado contigo escuchando tus comentarios El placer ha sido totalmente mío Igual Jiqui, poder compartir una transmisión contigo Y ha sido siempre uno de mis sueños Estar con ustedes en una transmisión Y hoy se me cumplió Pero además, un detalle Vamos a decir, al sacar algo positivo del juego El relevo no permitió carrera Aguantó, lo único que no venía aguantando una ventaja Venía sencillamente tratando de mantener al equipo en la pelea Debajo por dos caseras Ese es el único saldo positivo del juego Dos jugadas, dos o tres jugadas O tres detalles, como decía José Luis Que a la postre definieron el balance en contra de los peces Hoy, que están en tres carreras por dos en fiel Afortunadamente mañana estamos acá Y como decías tú, decirle no a la piratería Me gusta mucho eso Y veremos qué pasa Yo pienso que ya acá en casa con Conley Contra los piratas ya es otra historia Los mejores batidores por Miami Cristian Yelis de 4-2 Y también JT Real Mundo de 4-2 Para nada una sorpresa Porque son dos de los mejores hombres a la ofensiva Por el equipo de Miami Y por supuesto, Yiki Orar a todos por la recuperación de nuestro legendario Narragón de todos los tiempos Felo Ramírez que permanece en Filadelfia Y obviamente, darte un apretón de manos Dios mediante mañana aquí en Marlins Park Un placer haber estado contigo A pesar de la derrota Bueno, un placer también para mí Lástima que sea en estas circunstancias Haber estado con ustedes Siempre un gusto José Luis, Ernesto Un placer, un abrazo a la distancia Siempre se pierde por algo, ¿no? Pequeños detallitos como ustedes apuntaban Pero siempre es una causa u otra Y en el caso de los Marlins Lo que es reiterativo Es la poca producción de carreras Este año habían estado un poco mejor en eso, ¿no? Promedio de 4 carreras y fracción Hoy se quedan cortos Y fabrican 2 nada más Con 4 hubieran ganado, ¿no? No se puede decir que trabajó mal Edison Volquez A pesar de que no se llevó el juego de calidad Le faltó un out para lograr un juego de calidad Que son 6 entradas con 3 carreras o menos Él trabajó 5 y 2 tercios Y le hicieron 3 Así que no le dan el juego de calidad Pero no se puede decir que haya trabajado mal Y hoy el relevo, como apuntaba Clavelo Hizo el trabajo Sobre todo me gustó el trabajo de Stout Que venía haciendo malos trabajos No hay otra forma de calificarlo Hoy entró dando una base Parecía otra vez un día problemático para él Pero se recuperó y sacó los 3 outs En forma consecutiva Para el señor Jeremy Ellison Su cuarto triunfo Frente a los Marlins 4 y 2 tiene su carrera Y para el señor Ellison Volquez Su segunda derrota Frente a Filadelfia 4 y 2 Tiene también él ahora Frente al equipo de Filadelfia Así que en el campeonato Ellison sigue invicto 4 y 0 Mientras que Volquez todavía está buscando Su primer triunfo Con el uniforme de los Marlins Lo salva Héctor Neris Su tercer juego salvado De en el campeonato El tiempo de juego 3 horas y 15 minutos O sea que incluso juegos de poco carretaje Ya es normal que se vaya Sobre las 3 horas Vamos al recorrido final por la pizarra Los Marineros y los Tigres 1 a 1 en el séptimo Los Bravos vencieron a los Mets 7 carreras por 5 R.A. Dickey El ganador Harvey El derrotado Los Blue Jays 4 Los Cardenales 2 Están en el noveno episodio Nacionales de Rockies Ahora empatados a 2 En el quinto Los Doyers Una carrera por cero Sobre los Gigantes Y son los juegos que han comenzado Más tarde Astros e Indios Yankees y Medias Rojas A las 7 y 10 Blue Jays y Cardenales En un segundo juego Estarán a las 7 y 15 Padres y Diamondback 9 y 40 Y a las 10 y 7 Los Atléticos Frente a Los Angelinos ¿Cómo queda la tabla de posición? Bueno Primero hay que esperar Lo que haga el equipo De los Nacionales Pero lo que sí está claro Es que los Marlins Están ahora con 10 y 10 Una marca exacta de 500 Caen al tercer puesto Filadelfia se va a quedar A 4 Si gana El equipo de Los Nacionales Subiría a 3 En el caso de que pierdan Los Marlins Si gana El equipo de los Nacionales Se van a 5 Si pierden Se quedarían a 4 Pero de todas maneras Los Marlins en el tercero Y Filadelfia en el segundo Mientras que Atlanta Pasa a ocupar La cuarta posición Pase lo que pase Con un Washington Y los Mets se caen Al sótano De la división Ahora con un total De 6 derrotas En forma consecutiva Mis amigos Como hemos venido explicando Hoy no contamos Con la voz Con el estilo Con la sabiduría Del miembro del Salón de la Fama Felo Ramírez Que sufrió un accidente Anoche cuando llegábamos al hotel Una caída Al bajarse Del ómnibus Fue llevado al hospital Atención inmediata Por parte De los Marlins De todo el equipo Allí primero Después por los paramédicos Que llegaron Al ser llamados Por nosotros Y después enviado Al hospital Donde le han hecho Todo tipo de pruebas Aparentemente No es necesario Operarlo Aparentemente Repito Es lo que teníamos Antes de empezar el juego Después no han tenido Noticias más frescas Y ya eso es buena noticia Decía al principio Que hay un ángel Que lo está cuidando Porque El primer médico En el primer hospital Que llegó De origen colombiano Hablando español Perfectamente Se entendieron Y el segundo médico En otro hospital De origen venezolano También con El español Por delante O sea que De alguna manera Hay un ángel Ahí que lo está Protegiendo En todo Esperemos que se recupere Estamos Orando En ese sentido Todos nosotros Sé que ustedes también Así que Esperamos tenerlo Lo más pronto posible Con nosotros Va a quedarse Unos días Aquí en observación Sobre todo Por su edad Hay que tener El sumo cuidado Y es demasiado Valiosa esa vida Para tomarla A la ligera Así que Esa es la situación Nuestra invitación Para mañana Siete y diez De la noche Frente a los piratas Adam Conley Será el abridor Por los Barlins Por el momento Ponemos punto final A esta transmisión Que ha sido posible Gracias A los centros médicos Wellmax Wellmax Su segundo hogar El whisky con La evolución McGill Un escocés de verdad No acepte imitaciones Presidente Supermarket Donde su dinero Rinde más Xfinity X-Wayn Cambiará tu forma De vivir la televisión Ghost Machado Ford Más de treinta años Al servicio De los latinos Café Cachita El mejor Para compartir Y restaurante Paraíso tropical Un paraíso de sabores En el corazón De Hialeah Hemos trabajado Con sumo placer Para ustedes En el complejo técnico Y la producción general El señor Loan de Sarguiñas El ingeniero Aquí en el Citizen Van Park De Filadelfia Tom Keegan Narración y comentarios De José Luis Nápoles Y Ernesto Clavelo Allá en nuestra Cabina central Y aquí En el parque Vivo en directo Este servidor Jake Quintana A nombre de todos Muchísimas gracias Por la atención dispensada Que tengan un buen Resto del día Y ahí Y ahí You have it You listen to that And the reality Kind of sinks in That eventually One day We're going to lose The great voice Of the Marlins Pelo Ramírez He's 94 years old And It kind of sinks in You know The reality That He's not going to Be around forever You know And the guy Has always Been around Since the Marlins He persisted In 93 He's called All the no-hitters He's called The World Series Just Not only the Marlins You know He's done a lot Of things In baseball Caribbean Caribbean World Series Hank Aaron's Home Run Clemente You're supposed To be on an airplane With Clemente And he missed That tragedy So Definitely a big figure Hall of Fame Radio broadcaster And First day You know You already miss His presence Not really Feeling On these new guys But you know You gotta give him A new chance You gotta understand That nothing's forever And And we wish On the study Recuperation We wish That he gets Better So Hello 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 We love you Man Hope you get better In our hearts Marlins Nation Love you 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 Love you